Me encuentro en Los Pinos con la bandita de este güey, del Federico y el rollo, y nosotros teníamos nuestra banda también, andita acá con Gerardo y el rollo, ¿me entiendes? Estos fueron los gruesos, ¿no? Se metían en película. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, que no digas que me hagan otro. Nosotros ya estábamos bien, nosotros llegaban con unas pinches bolsas de plantas así. No, es cierto. Pero la verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? Para mí, esos tiempos de mi vida, y también para ti, de los mejores tiempos de mi vida, porque nos la pasábamos impresionante. Pero la verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? Porcho 911, ¿qué onda mi rey? No, pero ya, ya te quería decir. ¿Qué hizo mi rey? Porcho 911, ¿qué hizo mi rey? Porcho 911, ¿qué hizo mi rey? Se metía en película. ¿Qué hizo mi rey? ¿Qué hizo mi rey? Se metía en película. ¿Qué hizo mi rey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, esos tiempos de mi vida, y también para ti, de los mejores tiempos de mi vida, porque nos la pasábamos impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!